Segundo tiempo, San Diego Urbana, Tres de Negra contra Coruña. Estás viendo 3-0. Campo Necaxa, sábado 12 de marzo. ¡Geló, geló! ¡Vamos, vamos Leo! ¡Vamos, Leo! ¡Vamos, solo! ¡Vamos, Llena! ¡Vamos, Leo! ¡Vamos, Leo! ¡Vamos, Leo! ¡Vamos, Leo! ¡Vename! 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 ¡Llegamos tarde! ¡Llegamos tarde, pero seguro! ¡Vename! 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 ¡Gracias! 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 ¡Que no hacen cambio! ¡Vamos! 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 ¡Puérate! ¡Vamos! ¡Camino entra Martín y sale al papel! ¡Vamos Martín! ¡Vamos Martín! ¡Vamos Martín! ¿Vamos Martín? Ok... va a entrar... ...quien quiere... ¡No todo Sebas! ¡Vamos Sebas! ¡Vamos Sebas! No veo, está repartiría Vamos, 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 no hacen nada No salen de ahí, no salen, no salen No salen Vamos Leo, vamos Leo Vamos Leo Vamos Leo Leopoldo y se va Vamos Salón Abrela, abrela acá, acá Dani, Dani Ven, ven Ven, vénale 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 Vénale, vénale Vamos, vamos, vamos Cuidado, Dani, ya le ganaste Tú, Dani Vamos Llanos No faltas, no faltas Bien, Leopoldo Vamos Martín Vamos Martín, está fresco, Martín, está fresco Déjame decirle que no es Déjame decirle que no es No cantan fresco La verdad que no No cantan fresco Sino todo lo contrario Medio 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 fresco Es para disfrutar enemigos ¡Feliz, chica! ¡Vamos, Marco! ¡Bien, Yona! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Yari! ¡Vamos, Martín! ¡Ay, no manchai! ¡Vamos niños! ¡Cambios, técnico! ¡Cambios! ¡Cambios, técnico! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Cambio, sale Jonah, entra Chaparro y sale Alex, entra Silver. ¡Vamos Chaparro! ¡2 Golas más, hijo! ¿Está llorando? ¿Está llorando? ¡Ara! ¡Llévate! ¡Ara! ¡Llévate! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Qué tal esto? ¡Esto! ¡Suscríbete! ¿Ve? ¿Vas a jugar contigo? Yo voy a armar una casa a mi hijo ¿Ok? Bueno, se voy a armar el carro ¡Suscríbete! y no van a ¡Vamos, chapa! ¡Vamos, chapa! ¡Vamos, chapa! ¡Vamos, chapa! ¡Vamos, chapa! ¡Vamos, chapa! ¡Vamos, papá! ¡Tira de ahí, chapa! ¡Vamos, chapa! ¡Vamos, chapa! ¡Vamos, chapa! ¡Vamos, chapa! ¡Vamos, chapa!